Advertencia. Esta serie de videos está hecha pensando los futuros subintendentes de la Policía Nacional de Colombia. Sin embargo, su contenido está basado en documentos públicos y pueden ser utilizados como material de consulta por cualquier persona. Hola, hola. ¿Qué tal, señores subintendentes 2021 de la Policía Nacional de Colombia? Bienvenidos a este nuevo video del curso de preparación para el concurso para el grado de subintendente. Y bien, de acuerdo con el oficio S-2020-000-997-DINAEFACEP, los temarios para la prueba de conocimientos policiales nos indican que el primer punto que debemos estudiar son los temas constitucionales. Y pues ya hemos visto los videos relacionados con los principios fundamentales y los derechos fundamentales. Y esta es la oportunidad de iniciar con los derechos sociales, económicos y culturales. Y si aún no has tenido la oportunidad de ver el video o los videos relacionados con los principios fundamentales, pues solamente debes dar clic aquí en este enlace que estoy dejando aquí en la tarjetica. Ahí encontrarás todos los principios fundamentales. Ahora, si no has visto los videos relacionados con los derechos fundamentales, ¿qué harás? Pues inmediatamente harás clic en este link o en esta tarjetica que estoy dejando donde habla de todos los derechos fundamentales. Y bien, es hora de empezar con los derechos sociales, económicos y culturales, también conocidos como los derechos de segunda generación. Estos los encontramos en el capítulo 2 del título 2 de la Constitución Política de Colombia y van desde el artículo 42 hasta el artículo 77. Los derechos sociales los encontramos directamente en los artículos desde el 42 hasta el 52, los económicos desde el 53 hasta el 66 y los culturales desde el 67 hasta el 77. Para no hacer tan extenso este video, entonces únicamente hablaremos de los derechos sociales. Y en un próximo video, si queremos, hablando de los derechos económicos y culturales. Empecemos. Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. Como podemos ver, este artículo 42 es bastante extenso en su contenido y es el derecho a la familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y lo primero que se debe aclarar aquí es sobre la parte que dice la decisión libre de un hombre y de una mujer de contraer matrimonio. Bien, pues, debido a partir mejor de una sentencia de la Corte Constitucional, hoy se permiten los vínculos familiares o los matrimonios con relaciones de parejas del mismo sexo. Y en este entendido debe ser tomada con la decisión libre de cada una de las personas de esta pareja que contraerá matrimonio. Nos dice que el estado es quien nos debe garantizar la protección integral de la familia y que el patrimonio familiar es inalienable e inembargable. Aquí hay otro segmento bastante importante de este derecho y es que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja. Es decir, que los dos integrantes de la pareja tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Y también se basa en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Nos habla de la violencia en la familia, la cual es considerada como destructiva. Recordemos que hoy en día existe un delito llamado violencia intrafamiliar, el cual castiga penalmente y muy severamente a quienes cometan este delito. También nos dice que cada pareja tiene derecho a elegir cuántos hijos quiere tener y debe sostenerlos y educarlos mientras sean menores de edad o mientras estos sean impedidos. Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del estado y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviera desempleada o desamparada. El estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Y ven, este artículo nos hace una aclaración sobre un pensamiento que existe en la sociedad sobre que el hombre y la mujer somos iguales. Sin embargo, no somos iguales. Existen bastantes diferencias, no solamente físicas. Pero este artículo nos dice que el hombre y la mujer tienen iguales derechos y oportunidades. En derecho somos o debemos ser tratados de igual manera. También nos dice que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación y pues que va a tener unos tratos especiales durante y después del embarazo. También nos habla del apoyo que las mujeres deben recibir cuando son cabeza de familia. Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños. La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social. La alimentación equilibrada. Su nombre y nacionalidad. Tener una familia y no ser separados de ella. El cuidado y amor. La educación y la cultura. La recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral en el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Bien, este es otro de los artículos importantes porque habla sobre los derechos fundamentales de los niños. Y aunque estamos en los derechos sociales, es una forma de darle mayor importancia a estos derechos de los niños, que son la base de la familia y la familia es la base de la sociedad. Y el artículo nos habla de estos derechos que tienen y nos dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de las demás personas. Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Bien, pues en este artículo vemos los derechos que tienen los adolescentes. Entonces sabemos que los adolescentes son aquellas personas que están entre la infancia y la adultez. Y pues nos dice que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral y que el Estado y la sociedad deben garantizar la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Este es el artículo que habla sobre los derechos de los jóvenes de los adolescentes. Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Y bien, como ya se habló de los derechos de los niños, derechos de los adolescentes, ahora este es el derecho que habla sobre las personas de la tercera edad. Y nos dice que el Estado, la sociedad y la familia son quienes deben garantizar la integración y la vida activa y comunitaria de estas personas de la tercera edad. Y también el Estado debe garantizar los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Esto recordemos en caso de las personas de la tercera edad. Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. Y bien, pues este artículo hace referencia a las personas que tienen algún tipo de disminución física o sensorial o psíquica, pues para que se tengan en cuenta y se les pueda dar ese apoyo, esa protección de sus derechos. Y pues como dice el artículo, el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social. Es por eso que hoy en día vemos personas con alguna disminución física que es tratada como igual y que puede estar trabajando como cualquier otra persona en una oficina o en cualquier quehacer. Antes no era muy común ver una persona con alguna discapacidad o con alguna disminución física y adelantando, haciendo alguna tarea como se puede ver ahora. Bueno, esto es gracias a este artículo. Artículo 47. Bueno, y antes de ir con el artículo 48, que es uno de los artículos más importantes, quiero pedirle el favor a usted. Si usted que está viendo este video, por favor suscríbase ahora mismo a este canal. No lo piense más. Suscríbase ahora mismo y dele clic ahí en la campanita. Es un sencillo gesto que a mí me ayudará mucho para poder seguir subiendo este tipo de videos. Así que no lo piense. Suscríbase, suscríbase, suscríbase. Artículo 48. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que, de acuerdo con la ley, esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, no deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas. Artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005 Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones, ordenados de acuerdo con la ley por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho. Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones. En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos. Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades alto riesgo serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido. Para la liquidación de las pensiones, solo se tendrá en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiera efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión. A partir de la vigencia del presente acto legislativo, no habrá regímenes especiales ni aceptados sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública al presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo. Las personas cuyo derecho a pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de 13 mensadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no hubiese efectuado el reconocimiento. La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas por abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales validamente celebrados. Y bien, en este artículo 48, que es un artículo bastante extenso, nos habla específicamente sobre la seguridad social y sobre las formas que tenemos los ciudadanos colombianos para tener, digámoslo de alguna manera, algún tipo de tranquilidad en alguna situación de dificultad. Y este es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección y coordinación y control del Estado. Y bueno, en este nos habla sobre temas como temas de pensión, como temas de vivienda, el derecho que tienen las personas y los requisitos, algunos de ellos para pensionarse. En fin, este es un tema bastante extenso y este artículo 48 nos habla específicamente sobre la seguridad social. Artículo 49, modificado por el artículo primero del acto legislativo 2 del 2009. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud de los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control. Asimismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad. El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica, con fines preventivos o rehabilitados. La ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a estas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. Asimismo, el Estado dedicará especial atención al enfermo, dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores, principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten al cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos. Bien, pues este artículo nos habla del derecho a la salud y nos hace un pequeño énfasis en el tratamiento que se debe tener con las personas que son dependientes o que consumen algún tipo de sustancias estupefacientes para velar por la recuperación de estos adictos. Igualmente nos habla de la gratuidad que debe haber en cuanto a la atención básica para todos los habitantes y, pues, como les digo, debería ser gratis y obligatoria. Y nos dice una parte bien importante que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad. Artículo 50. Todo niño o menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia. Este artículo nos habla del derecho que tienen los niños menores de un año a ser atendidos de manera gratuita en cualquier entidad de salud que reciba aportes del Estado. Esto, pues, cuando este niño no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social. Entonces se puede asistir a cualquier entidad de salud que reciba aportes del Estado y este niño será atendido de manera gratuita. Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Bien, pues, este derecho nos habla del derecho a la vivienda digna, al que tenemos todos los colombianos, y que el Estado deberá implementar o promover planes de vivienda de interés social, los cuales, pues, se ven, pero tal vez no sean lo suficientes. También nos habla de la forma de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Artículo 52. Artículo modificado por el artículo primero del acto legislativo número 2 del 2000. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación forma parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce como el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica, del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. Entonces, este es el artículo que nos habla sobre el derecho al deporte, el derecho a la recreación y nos dice que se reconoce como derecho de todas las personas la recreación y la práctica al deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará las actividades e inspeccionará y vigilará, controlará las organizaciones deportivas. Este es un derecho muy importante, el cual nos lleva a que todas las personas en Colombia seamos y tengamos el derecho para practicar algún deporte para que podamos recrearnos de una manera positiva. Bien, y con este artículo 52 hemos terminado los derechos sociales. Recordemos que los derechos sociales van desde el artículo 42 hasta el artículo 52, que es una parte bien extensa de la Constitución. Es por eso que este video lo he hecho un poco rápido para que no sea tan extenso. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, no olviden darle me gusta y suscribirse a este canal. Recuerden que si se suscriben a este canal me ayudan para que yo pueda seguir subiendo videos con temas de su interés. Un saludo y nos vemos en el próximo video, que será el video relacionado con los derechos económicos. Chao, chao.